Por el tiempo ¿Por qué mentías? ¿Por qué me mentías? Mi pecado y mi amor Fue enamorarme sin medida ¿Por qué mentías? ¿Por qué me mentías? En los años de mi amor Lo tiraste a la basura Hoy te marcharás Dices que no me quieres Y te acuerdas de tu cuerpo ¿Por qué mentías? ¿Por qué me mentías? En los años de mi amor Lo tiraste a la basura ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mentías? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¿Por qué mentías? ¿Por qué me mentías? Mi pecado y mi amor Fue enamorarme sin medida ¿Por qué? ¿Por qué mentías? ¿Por qué me mentías? En los años de mi amor Lo tiraste a la basura ¿Por qué me mentías? 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 ¿Por qué me mentías?